¡Suscríbete al canal! No me salía Están en este mapa que vamos a ganar obviamente Y antes de nada voy a poner esto aquí porque hoy vengo a hablar de varias cosas Esto, hola, liado, sin querer lo he puesto Hoy vengo a hablar de varias cosas Y antes de nada lo siento por no subir vídeos Durante tres días, a ver Tengo mis motivos, ¿vale? Tengo excusas Tengo excusas, mira, ahora lo... hostia Mierda, hay un tío ahí Creo que vamos a morir Ya veréis como morimos por ese tío A ver, tengo excusas, ¿por qué? No he podido subir vídeo porque No me iba... No me iba la acción Y lo he estado probando O sea, he estado intentando que me fuera Durante mucho... Vale, este tío va a dos cuartos de hierro Pero... Aquí va a tocar un arco y por favor Una caña y algo para pegar, por favor, aquí Si no muero Ok A ver, a ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, compañero? Quiero pillar a este... No me vas a dejar, ¿no? Ah, no tiene espada Pues han muerto No, no te vas a escapar No te vas a escapar Sé que quieres salir por esa puerta Ah, no Vaya mundo ¡No te tires! Se va a tirar Se va a tirar, ¿verdad? 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 Ah, pues no Pues muchas gracias, compañero O sea, aquí se iba a tirar, ¿sabes? Al infinito Que no me extrañaría, ¿sabes? Porque como la gente es tan... Pro Digo, tóxica A ver, que tengo... Tengo excusa, ¿verdad? De por qué no estoy subiendo vídeo Y es por el... Porque esto, ¿no? Porque no me iba la acción Porque mucha gente me ha dicho Marky, que... Escúchame, que te cambie... Que te pongan la cam O sea, que se vea bien la cámara O sea, que se vea bien... Porque se ve muy mal la cámara Grabando con el OBS O sea, se ve fatal Pero... Mucha gente me ha dicho... Coge y graba con el action la cámara No sé qué O graba... La cámara en condiciones Así que me he puesto el action Por cierto, yo tengo Windows 8.1 Que no me sale Y bueno, pues me iba... O sea, no se me instalaba, ¿vale? Así que he tenido que... Que instalarlo y tal Y sí he tardado tres días en hacerlo Porque es que no sabía la solución Y me... No sé, me ha tardado demasiado Lo sé, lo sé Pero ya sabéis que Como tengo mal internet Por ahora Tengo mal internet Porque ya haré un vídeo Hablando de... De un tema Que os va a gustar No voy a dar ningún spoiling Aunque me imagino Que lo sabréis En el siguiente vídeo Lo diré Todo el tema de... O sea, de lo que estoy hablando Ahora mismo Pero ahora mismo no lo puedo decir Porque no quiero, ¿vale? No quiero decirlo Y este compañero ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? Vas a morir, ¿verdad? Tres, dos, uno Se da la vuelta Muere No Tres, dos, uno Vamos Se choca ahí con la pared Efectivamente Se ha chocado Bueno, vamos al centro A hacernos cositas Aunque bueno En verdad no podemos hacernos Nada más que flecha Y flechas tengo dos Así que... Eh... Bueno Que el esto, ¿no? Lo que estaba hablando Que hay un problema Con acción Me va mal Me va mal el... El... O sea, el ordenador A ver No es que me vaya mal De que... De que sea injugable Porque no es injugable Eh... No es que me vaya mal Pero lo noto, ¿no? Cuando grabo con acción Aunque veáis ahí esos FPS Lo noto cuando grabo con acción Y cuando grabo con... Con OBS, ¿vale? Y eso es un problema Porque con OBS No me va para nada lagueado Y con acción me va súper lagueado Así que, por ejemplo Pero no me des cosas, compañero Sin... Vamos a pelear igualmente Aunque tengo una mierda de espada Ahí quiere foto, foto, va Foto, foto Foto, foto Eh... Bueno, ahora sigo comentando El tema de... De por qué el OBS No me va lag Y el acción sí O sea, no es un lag Que sea súper notable En plan, un lag de FPS Terrible Pero sí es un lag Que es una mierda Jugar con ese lag, ¿vale? Vale Este tío Está un poco en la shit No tengo flecha, por favor No tengo flechas No me jodas Airohit Vale, perfecto Bueno, esmeralda 5 GG, amigo Good fire Esto por aquí ¿Y tenía espada mejor? No, no tenía espada mejor Tenía uno de hierro solamente Si no me hubiera hecho un mechero Pues a lo mejor podría haberme hecho Pues una espada Pero rip Y... Pues eso De que con el OBS No me va nada lagueado O sea, y los directos Los haré con OBS Así que en los directos Vaya, hombre Qué casualidad, ¿no? Que en la vida En los directos No... No iré lagueado Porque... O sea, de FPS Pues... No iré lagueado Porque los haré con... Con esto Con el OBS Pero cuando grabe Para que se vea la cámara bien Y tal Hostia puta La madre que me parió Qué susto me ha pegado Ha pegado un susto increíble Aunque penséis que no Oye, lo siento, amigo Pero... ¿Se está lagueando? No, por favor Por favor Rip Ha muerto No le he hecho godskill, ¿vale? Ha sido los padres No, pero en serio Con el OBS Cuando haga directos No me va a ir lagueado Pero cuando grabe Me va un poco... Un poco mal O sea, no lo noto Como cuando no estoy grabando, ¿vale? Así que... Que tengáis eso en cuenta Pero claro Se ve mucho... Mucho mejor Acaba de echar a tres personas Así ganado ¿En serio? Bueno, pues nada, chavales Creo que vamos a jugar otra partida Y... Y bueno, sigo comentando esto Y... Para que veáis mi cara Que ahora se ve bien, ¿sabes? Aunque tengo una mierda No, perdón En serio Ahora ya se ve mejor, creo yo Así que nada Nos vemos la siguiente ¡Uoh! En verdad me voy a meter aquí ¡Hostia! ¿Qué pasa Jordi Flame HD? Vota el verde Sí, el verde El verde Vale, pues ya estamos En la siguiente partida Y ahí corre Que empieza Que empieza Que empieza Joder, madre mía La he hecho de seguida La partida No, no La espada, la espada Madre mía Ya veréis Ya veréis Esto es diversión Aquí me ha pegado Este me parece Que se ha pillado una espada Pero le ha salido el tiro Por la culata Esto es diversión Cuando tienes una espada En el medio O sea, es coger la espada Y reventar Y este tío Le acaba de pillar Espada también Y armadura Pero vamos a pegar Un hit ahí Se ha quitado Una por caída Le vamos a poder pegar otro Ya veréis Ahora, mira Ahora Uy, mierda Cruzo la espada Ahora le vamos a poder pegar otro Ahí estamos Con el último Para matarlo Este es cierto No Por si cuela Colaba, ¿sabes? Y ahora vamos a ir Por este Este también está low O sea Una madre Que me Perfecto Esa flecha La mejor de la vida Pues bueno Es eso Deciros eso De que si grabo Y estoy a dos chunks No me va No me va lag Pero si estoy A más chunks Me va a ocho Pues me va Me va lagueado Este tío tiene Sabe a que le sigo, ¿no? Creo que sí que sabe a que le sigo Sí, ahora me acaba de hacer F5 ahora mismo Una Madre mía No sé ni cómo no Estoy muertísimo A ver Lo que me gusta a mí De SG Es jugármela, ¿vale? O sea, bueno A ver Mucha gente ya se ha dado cuenta Del tema Pero lo que me gusta a mí De jugar Básicamente Es jugar Haciendo el tonto O sea Por ejemplo Ahora mismo Estoy a poca vida Pero yo sigo viendo A estos dos Y diréis ¿Por qué? Pues porque soy Gilipollas Ese tío tenía dos diamantes Efectivamente A tomar por culo Y ahora mismo Voy a hacer una 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 hacha Hostia, tiene caña Perfecto Y ahora viene otro Por aquí arriba Y le vamos a ir también Hostia puta Este es el hombre Lagueado, ¿no? Bueno, pues muerto también No sé Si queréis venir A ver Yo se os digo una cosa Si venís Venís Y yo más Hostia Este tío iba súper chetado Otro que viene por aquí No, no, no Un tío lagueado No, un tío lagueado No Madre mía Ojo Ojo Que se tepea a mí Ojo El verde, tío No, lo siento Te mato, tío No quiero problemas Con la policía Ni contigo Y este viene también No, mira Ahí, una vuelta Mal ¿Lo habéis visto? Madre mía Un 360 Cuando le he dado el cañazo Eso Eso lo vais a ver aquí En Y ya está En este canal Y ya Para de contar Tengo cuatro diamantes Me dan tiempo para hacerme Una bota Corre, por favor Me dan tiempo Esta es la típica partida Que por hacer el tonto Me van a hacer focus Y voy a morir Pero Todo sea por los loles Vamos, por favor Por favor Me quiero hacer Mira, tiro mi espada ya Tiro mi espada ya Quiero hacerme Una espada de hierro Hacerme la bota Hacer flechas Y ya está, ¿no? ¿Qué hay por aquí que me sirva? No hay nada Pues nada Vamos a vaciar El inventario Porque lo tengo lleno de mierda Increíble Esto también Porque total Esto por aquí Y nada A ver qué tal sale La desmatch ¿No? Vamos a colocarnos bien Joder, mirad Mirad qué foto más bonita tengo aquí Ok Este quiere foto Así que no te voy a ir a por ti Ese también quiere foto Así que no voy a ir a por ti Ese está Este, ¿qué hace? Hola, compañero Quiero ir a por ti Quiero, es que Me duele la vida Porque Oye, ¿pero qué haces? Vuelve a tirar Pero ¿Me puedes dejar? Ah, ¿ahora vienes a por mí? Amele Ya se te ha acabado la flecha, eh Pequeño Se te han acabado ¿Y ahora qué? Ahora cuando se te acaban ¿Qué pasa? Ahora cuando se te acaban Mueres en la miseria A ver, ¿por qué quieres hacerme team, tronco? Que no quiero No, mira Puedo hacer una espada de antes ¿Has visto? Si es que la vida me lo recompensa Eh, quiero ¿En serio? ¿En serio? Quiero pelea final contigo ¿Y esta qué quiere? ¿Tú quieres pelear final conmigo? ¿Y este qué quiere? ¿Este quiere? Pues metemos un mechero, ¿no? A ver Perfecto Eh, mis cosas Compañero Vete Vete Que creo que no se puede Ah, sí, sí Venga, foto, foto Foto, compañero Ahí estamos Tengo unos pantalones para ti Y... no Me parece que no Y... no, tampoco Venga, vamos a luchar Suerte Compañero No sé si debería hacer team Pero bueno ¿Qué más da? Sí, total, por una vez ¡Oh! Ok Pues final fight Llevamos 11 kills, ¿eh? No sé si vosotros lo veis No sé Creo que vosotros no lo veis Pero llevamos O sea, bueno Llevo 11 kills Le iba a poner Le iba a poner un esto Le iba a poner un Un esto ¿Cómo se dice? Una cobweb Pero no Uy, coño Le iba a poner una cobweb Pero ¿qué más da? Joder, ¿por qué me ha tepeado hoy? Bueno, chavos Espero que os haya gustado la partida Y puedo ponerme speed, ¿verdad? ¿Verdad? Efectivamente, ¿verdad? Bueno, chavos Espero que os haya gustado la partida Y nada más Nos vemos en el siguiente vídeo Dadle un buen like Si queréis más S.G. Y nada, págalo Tenéis en la descripción Y lo que os he dicho Perdón por no subir vídeo Pero mañana tenéis highlight O la sorpresa De lo que os he hablado Así que nada Chavos de nuevo en el siguiente vídeo Y nada Adiós Adiós